El secreto de 1G Y así será pequeña mascota dentro de tres horas El estanque de la profecía nunca miente Las huestes de Raiden entrarán en combate dentro de tres horas Tiempo más que suficiente para que tú y yo hagamos nuestro pequeño viaje Muy pronto un mal desastroso se infiltrará entre estos mortales patéticos Y los devorará desde adentro Después la dimensión de la tierra será nuestra No, más alto pequeña, hay que desbalancearlo Algo así, ¿mantecoso? Nunca vuelvas a llamarme así Oye, ¿qué te pasa? Solo estaba bromeando, Jax ¿Por qué te molesta tanto? Sonia, si te lo digo Debes prometerme que nunca, pero nunca se lo contarás a nadie más Te lo prometo, amigo Cuando era un niño De ocho o nueve años Yo era... Yo era gordo Además no era un poco gordo Hablo en serio, era el más gordo de la escuela ¿En serio, viejo? Sí Los demás niños siempre me decían cosas feas Uno de sus apodos favoritos era... Bueno, eso que dijiste ¿Mantecoso? Sí Sé que no debería dejar que me afectara, pero... ¡Alerta de combate! ¡Vamos! ¿Es un desgarre? Sí, Islandia En los campos termales ¡Allá vamos! Sonia, acerca de lo que te dije Tu secreto está a salvo Tal vez algún día yo te diga algo de mí No te engañes, nena Ya tengo suficiente como para enterrarte No veo ningún desgarre dimensional Nada más rocas, geysers y mucho lodo Sí No veo ningún ninja No, a menos que los cuentes a ellos ¡Hora de combatir! ¿Lo ves, pequeña? Es precisamente como lo predijo el estanque de la profecía Combaten con los robots sin mente de Shao Kahn Dejándonos libres Para cumplir nuestra pequeña tarea La respuesta de nuestra búsqueda está ahí ¿Pero qué? Oigan amigos, detecté más actividad de otro portal Esta vez en el bosque pluvial de Perú Sí Nos encantaría ayudarte Pero tenemos más invitados de los esperados Y necesitamos a todos los defensores aquí Pues acaben con esos Hypers Y después vayan allá lo más rápido que puedan Observa pequeña Más allá de este portal sagrado Está el reino secreto de esa terra Y el objeto de nuestra búsqueda La tierra es el cruce entre los reinos Así que debemos entrar desde aquí Más allá de este portal La gema de Tetsuri La gema de Tetsuri Vaya, odio estos dobles turnos nocturnos Especialmente cuando no sabemos qué nos espera Por allá Algo está entrando Ayúdenme, por favor Me escapé del inframundo Y ahora estoy a merced de ustedes A nuestra merced ¿De qué estás hablando? ¿Ustedes pueden darme santuario? Puedo ofrecerles esto a cambio Espera, ¿qué tienes ahí? No es un arma Es un regalo Hay algo extraño No está bien No podemos aceptarlo Qué lástima Pero no importa El ofrecimiento ya ha sido recibido por todos ustedes ¿Qué fue todo eso? Sentí algo extrañamente conocido en ese niño ¿Qué tratabas de hacer? ¿Romper una marca de velocidad? Casi nos estrellamos al entrar Oye, no me dejes hablando aquí solo Te estoy hablando Ya no sigas probando mi paciencia, Striker ¿Qué les está pasando? No me preguntes No soy cuidadora Sí, claro Kitana nunca se involucra Solo se queda atrás juzgándonos Oye, déjala en paz Perdón No hay que meterse con la mujer de Lu Aunque nunca lo aceptes ¿Acaso me perdí de algo? Niños, niños Si no pueden jugar bien Tendré que separarlos Tal vez debería separar a Sonia de su boca ¿Ah, sí? Mantecoso ¿Sabían que Jax fue el niño más gordo de su escuela? Te dije que nunca lo contaras ¡Basta! Vean cómo actuamos No entienden lo que está pasando Desde que vimos esa gema Las cosas están mal entre nosotros ¿Gema? ¿Cuál gema? Del portal que se abrió en la jungla Un niño entró y trató de darnos una joya roja Tetsuri ¿Qué? La gema de Tetsuri He oído de ella, pero pensé que era un mito No es una gema Sino un antiguo corazón cristalizado Oh, déjame adivinar De un tipo llamado Tetsuri Era un ser malévolo de un reino eternamente maldito llamado Saterra Es una piedra demoníaca con poder enorme Poder para oscurecer el alma Para enfrentar hermano contra hermano Se necesita un hechicero muy poderoso para desatar su poder Por eso sentí que ese niño era tan conocido Es el hechicero Juan Chi Es un hechicero vagabundo con poderes venenosos Pero ahora deben encargarse de la gema Si creen que están actuando extraño Todavía no han visto nada Una vez que son expuestos a la gema Los efectos siguen empeorando Para mañana Sus almas estarán tan dañadas que querrán matarse entre ustedes Debe haber algo que podamos hacer Solo hay una cosa Juan Chi debe deshacerse de la gema Antes de que su poder empiece a destruirlo a él Genial, así que la arrojará al río más cercano No funciona así Debe regresarla donde la tomó A Saterra Deben ir allá después de él Y destruir a esa gema Antes de que los destruya a ustedes He dicho que ahora yo conduciré ¿Striker? Sub-Zero, Striker, todos Deben luchar contra esta oscuridad Búsquen en lo profundo de sus almas Encuentren el honor que sienten entre ustedes O estarán acabados Saterra es un reino como ninguno que hayan visto Lleno de fuerzas extrañas y peligros ocultos Si estuvieran bien, es seguro que no lo están Necesitarían todas sus habilidades Lobo Nocturno, ve con ellos No fuiste expuesto a la gema Así que podrás mantener la calma Alguien necesita tenerla ¿Y bien? ¿Vas a ir o no? Yo iré con Lobo Nocturno ¡Perfecto! Solo espero que no sea demasiado tarde Y traten de no pelear Genial Nos quedamos aquí Mientras Danza con Lobos juega al guía Ay, ya cállate, Jack Siempre te estás quejando Oye, ¿tienes algún problema con eso, Lulu? Escuchen ¿Qué es esto? Aquí también está Está en todas partes No puede ser bueno Cuidado Yo estoy peleando contra tres ¿Tú no puedes con uno? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Qué bueno soy! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿En dónde aprendieron a pelear viendo películas de Kung Fu? ¿Qué pasa, Kiba? ¿Querías que los mataran a todos, pedazo de hielo? ¡Ya basta, Striker! Si no vas a pelear, cuando menos quítate de mi camino ¡Oh, qué bien! Lo dice la perdedora que dejó que mataran a su compañero ¡Rápido, todos por acá! ¡Oye! ¿Pero qué? ¿Pero qué es eso? La esfera de Tzuri Raiden me la describió Ahí encontraremos la gema ¡Ahí está! Aplastemos esa cosa y salgamos de aquí Tal vez no sea algo tan sencillo ¿Cuál sí? Sí, princesa Solo soy un pobre hechicero que admira su determinación Desafortunadamente está escrito que solo el guerrero más fuerte y habilidoso entre ustedes puede destruir la gema de Tzuri Así que... ¿Quién de ustedes será? Vaya, parece que tendré que salvarlos otra vez Inútiles ¿Cómo que nos salvarás? ¡Oye! ¿Planeas traicionar a este clan como al anterior, Sub-Zero? Te lo advertí, Stryker ¡Stryker! ¡Sub-Zero! ¡Basta, H7! ¡Suscríbete! ¡Sonia! Tal vez no sea una princesita poderosa Pero al menos a mí no me desterraron de mi reino ¡Sonia, qué impertinente! ¡Basta, recuerden lo que dijo Raiden! ¡Busquen el honor! ¡Luchen contra la oscuridad! ¡La oscuridad! ¡Luchen contra la oscuridad! ¿Vas a alguna parte, Hechicero? ¡Hora de combatir! ¡Luchen contra la oscuridad! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Felicidades, niños y niñas Superaron las regiones más oscuras de sus almas Solo con encontrar los contactos entre ustedes mismos Aprendimos que no hay nada que no podamos lograr Cuando nos honramos y trabajamos como uno solo Y con suerte no llevará más de un mes para que todos terminen de disciplinarse Ustedes fueron brutales En eso tiene razón Oye, Jax Acerca de eso de mantecoso Lo sé, no fue tu intención y nunca volverás a decirlo Cierto, bueno, al menos que realmente quiera humillarte Sí